el día mi gente aquí tenemos un asuario por esto 23 una gaveta nuestra botella la gaveta sacarle esto aquí a ver cómo es la cosa vamos a sacarle esto, a ver vamos a esta tapita aquí tiene un tornillo aquí tiene otro tornillo aquí otro tornillo allí, otro aquí otro aquí vamos a sacarle vamos a sacarle para que sacarle para que se sienta para que se sienta para que se sienta esta aquí hay que sacar este mira, tiene un tornillo ahí para que se sienta para que se sienta para que se sienta vamos a dejarla guindando en el piso vamos a salir vamos a salir hay que sacarle esta joya de arriba para que hagan los clics aquí puestos para que hagan este click para poder sacar esta varela que va desde acá arriba con el control completo y llega hasta arriba hay que sacarle para poder sacar todos los tornillos de estos voy a sacar todo el control voy a soltar los tornillos de ahí voy a soltar el cable este cable que esta aquí amarillo que te las compuertas esta puesta en el control para poder sacar para poder sacar para poder sacar el control hay que sacar el cable sacarle ese cable y sacarle el de loa que el cobro hace y 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 disculpe la manera de hablar es que me pusieron algo en la boca en el testista y no puedo hablar muy bien que digamos pero personalmente y y ya estamos y y y vamos hacia abajo, despega la válvula, soltamos el Allen y sacamos la válvula vamos por dentro vamos a soltar el Allen vamos a soltar la válvula vamos a soltar el Allen para despega la válvula vamos a soltar la válvula